3 historias con temática de horror cósmico del escritor Stephen King Las historias del gusano que se encuentran en la colección El Umbral de la Noche Esta historia maneja un ritmo bastante parecido a las historias de Lovecraft Sanidad mental deteriorada, un monstruo que no podemos enfrentar y bastante horror La siguiente historia se titula N y la podemos encontrar en la colección Después del Anochecer N es una historia sobre una casa con algunos elementos que nos recuerdan al terror cósmico de Lovecraft Y con un final bastante tétrico, sin duda un relato que vale la pena leer Y termino este top con un libro obligado, el cual es It Todos sabemos de los orígenes Lovecraftianos de este payaso Que no se han visto reflejados totalmente en el cine, pero que si son explorados en la novela